De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Sí? ¿Sonriente? Ojalá Ojalá creamos sonriente Pero no esa sonrisa falsa Sino que esa sonrisa sea de adentro ¿Por qué? Porque estamos bendecidos Y por eso te decimos bendecido día Bendecida tarde Bendecida noche Bendecida tu vida Y si tu vida está bendecida No importa la hora del día Es bastante bendecido Pero hay algo más importante Que tú vas a llevar esta bendición A los que te rodean ¿A dónde vayas? Si puedes salir ¿Ya? Bueno, tú vas a trabajar O vas a comprar con la persona que te encuentres Que hay que hacer fila, que estás enojado Que hoy, que hoy, que yo estoy Que tanto que se demora Ya, cuando te vengas a esa Hora por esa persona Hora y dile al señor, señor que sea pure Señor, llena la de tu amor Y vas a ver que tu vida En vez de estar molesta Y me acuerdo De nuestro querido Padre Harry Que en paz descanse Este, ah, si alguien se acuerda Fundación Luz del Mundo Eh, eh De repente los que lo conocían Sabían Cuando me preguntaban a mi hermana ¿A qué hora es la misa? ¿A qué hora termina? Ah, no sé Pero ¿cómo no saben? ¿No? Uno sabe cuando empiezan las predicas Las misas con el Padre Harry Pero cuando terminan No saben Y la gente puede estar Una, dos horas Y decía, pero Y seguían sentados A veces Eran dos, tres horas Y yo tenía que estar en la iglesia Y le decía, por favor, vais Y la gente estaba ahí fascinada Ya lleno del espíritu del señor Pero de repente Íbamos a lugares Cuando viajábamos Y marcanizábamos Fuera de Chile Fuera Y dentro del país Había que ser puntuales Y había que cumplir A veces en la radio Ya le daban dos minutitos Tres minutitos Cinco minutitos Entonces él se ponía, ponía Y yo a desesperar Le hacía, le hacía, hacía Que cortara Pero él cerraba sus ojos Y no miraba a nadie Y yo le decía Padre, abra los ojitos Mira, yo hago así Entonces él me dijo No Me dijo ¿Para qué me haces así? Tú sencillamente Reza y dile Espíritu Santo Corte al Padre Harry Espíritu Santo Que el Padre Harry se corte Que corte la predica Me decía Pide al Espíritu Santo Y él sencillamente Me va a iluminar Y yo voy a terminar No necesita estar haciéndome así Así que enseñanza ¿Ah? En vez de estar con las personas así Que hoy que rabia Rezar por ellos Rezar que el Espíritu Santo Los ilumine Y veamos aquí Qué nos va diciendo Su paz Qué nos va diciendo Su amor hoy día Y mira lo que nos dice Podríamos decir Que entrar en la presencia Del Espíritu Santo No es tanto un esfuerzo Por estar atentos Con claridad De mente Sino más bien Dejarnos inundar Por él Poco a poco ¿Ya? No es Que entre Que entre Que entre Sino que Poquito a poco ¿Ya? Porque veíamos El otro día ¿No es cierto? Vamos viendo En la curación De un ciego De un ciego ¿No es cierto? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el Señor? Tuvo que dos veces Sacarlo Limpiar De sus ojitos Porque al principio Vaya borroso Bueno eso es De a poco a poco El Espíritu Santo Nos va ayudando De a poco a poco El Espíritu Santo Nos va dando Su luz Para que podamos Ir entendiendo De a poco De a poco Tal como veíamos Que caminamos De a poquitito Por eso esta palabra El Señor Nos va mostrando De a poco También ¿No es cierto? Porque nos conoce Y de repente Cuando queremos recibir Toda palabra Oh yo Al tiro Y después me siento Agobido No Que no puedo ¿Te fijas? Entonces De a poquitito A poquitito Por ahí En Chile Lo decían Cuando uno llegaba A comer Eso asaba el palo Y nos miraban A los que llegábamos Al principio A comer Y a ¿Qué? Nos comíamos Un pedacito Así no podían Porque era tanta La ansiedad Que comíamos Comíamos ¿No? Hay que comer De a poco Conversar Mirar el paisaje Y comer ¿Te fijas? Eso pasa también De a poco Con el Señor Y vamos a ver Qué nos dice hoy día Nuestro Espíritu Santo Con Marcos Que seguimos Vamos en Marcos 3 Ya Y dice El sábado Y la vida Veamos Qué es lo que dice Lo estaban acechando A Jesús Para ver Si lo sanaba En día sábado Y tener así Un motivo Para acusarlo Jesús dijo Entonces Al hombre De la mano Atrofiada Levántate Y pon aquí En medio Y a ellos Les preguntó ¿Qué está permitido En sábado Hacer el bien O hacer el mal Salvar una vida O destruirla Ellos Permanecieron Callados Mirándolos Con indignación Y entristecido Por la dureza De su corazón Dijo al hombre Extiende la mano Y él la extendió Y su mano Quedó Restablecida En cuanto salieron Los fariseos Se pusieron De acuerdo Para Planear El modo De acabar Con él Palabra De Dios El modo De acabar Con él Un milagro Que día lunes Que día sábado Para el Señor No hay día Por eso Todos los días Pero hacer bien Y quieren acabarlo Quieren destruirlo Contigo A veces Pasa lo mismo Y conmigo Pero no tengamos miedo El Señor Vamos En cualquier día Defendamos al Señor Frente a cualquier persona Defendemos la vida No importa lo que vayan a hacer En contra ¿Por qué? Porque Jesús está contigo Para ayudarte Y salvar Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amo Tanto y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Le enseñó Sus primeras Palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y juntó Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso Amor Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor No No Que se Vio en tu corazón Que se Vio en tu corazón Vio en tu corazón Gracias.